En YG B Tuy, 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 tu, tu tuc Esos sonaba, Tuy, 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 eso sonaba Tuy, Tuy, tuc ay, ay, sonate, ti die, tuc It only said, oh, It only said, oh Tu how, tu, 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 tu tuc Eso sonaba, eso sonaba Tuy, Tuy Estaba con una morena me quería robar Con una blackita que quería bailar A las 3 de la mañana empezaron a cantar Cuando se voltea uno dejaba se sonaar Eso sonaba TWICK 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 Q Eso sonaba TWICK 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 Cuando me miraba a mí se te notaba ver los ojos que tu te quería venir TWICK 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 Ay, era tú la que quería que te rompa los timbales Te salvaste que la cama mía tiene dos guacales TWICK 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 Tú querí involucrarme pero se te fue la luz cuando te chocaba duro en una cama en Malibú. Dice señas cuando me miraste que yo quería date, pensaba que era un juguete y se rompió el camarote. Tweek, 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 eso sonaba Tweek, Tweek. Estaba con una morena me quería robar con una blanquita que quería bailar a las tres de la mañana empezaron a cantar cuando se volteaba no dejaba de sonar. es sor Sound nava twit 223 Es sor Sound nava twit ¿Cómo que zonas esos son nava twit? ¿Cómo que~? ¿Cómo que zonas esos son Nava twit? ¿Cómo que zonas esos son Nava twit? T aide droidsono Y yo soy la zozobra yo te dije Amarréselo con donas que se caen, 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 que se caen, caen, caen OG, destruyelo